hola amigos qué tal les habla el tío robert en el día de hoy quiero demostrarles que una carpa una tilapia roja y una tilapia nilótica pueden vivir en el mismo entorno bienvenidos bueno amigos ya tengo aquí en mis manos aquí en mis manos tengo una tilapia de cuatro meses de edad ellas son muy arisca cuando tú atrapas una tilapia la puedes agarrar con confianza después de que haya dado haya dado el segundo salto porque generalmente el comportamiento de ellas todavía con mucho oxígeno en sus branquias y en su sistema digamos respiratorio le propicia tener mucha vitalidad y fuerza para poder sacudir entonces vea que todavía se está sacudiendo tiene unos comportamientos especiales en el agua pero sí puede convivir con la carpa y con la de su misma especie que es la anilótica esta pues recomendaciones específicas ellas siempre se deben de coger de esta manera porque aquí no te pueden herir con esta fila de puyas que tienen aquí en la parte superior una punta muy afilada y se podrían herir entonces qué hacemos las agarramos por la parte de abajo y fíjense bien que ella se queda tranquila y a menos que la perturbe esta tilapia convive sin inconvenientes tiene cuatro meses de edad bien vamos a intentar verificar en este caso esta tilapia que tenemos aquí es hembra porque tenemos los huevecillos una vez que la exprimimos y nos podemos dar cuenta que el orificio que está arriba que es el orificio anal está un poquito alejado del orificio por donde salen los huevecillos por lo tanto este es hembra esa anomalía no se presenta en el macho aquí tenemos entonces una hembra vamos a agarrarla como debemos agarrarla para evitar que se caiga ellas se reproducen después del tercer mes verdad si están con todas sus condiciones si las condiciones son pocas se empezarían a reproducir a partir del quinto mes es decir las hembras a poner sus huevecillos y los machos a echar sus hemes la tilapia roja cuando tú la agarras la tomas de los estanques la sacas y esto es un dato muy importante que tienes que tener en cuenta porque esto te da tiempo de llevar la tilapia de un lugar a otro sin exponerla a que se muera entonces tú te dices cuánto tiempo debe de demorar aproximadamente una tilapia afuera antes de que se muera para tú poderla trastear de un lago a otro esta tilapia puede demorar aproximadamente unos 15 minutos oiga lo bien unos 15 minutos fuera y ellas pueden aguantar la mudanza en este caso para el lago ahora me van a acompañar a soltar la tilapia vamos bien bien tenemos una hembra hermosa ahora vamos a demostrarles a ustedes que aquí también en este estanque tenemos la tilapia negra onilótica que puede convivir sin ningún inconveniente con la tilapia roja tenemos una negra muy bien tenemos una negra fíjense bien onilótica acérquese una negra onilótica fíjense bien que ella como mecanismo de defensa al igual que la tilapia roja toda la espina dorsal la para para como mecanismo de defensa entonces hemos tenido en cuenta que ya la tilapia roja con la tilapia negra pueden convivir uno porque son de la misma especie sólo que se diferencian por el color y por el comportamiento ellos tienen algunas situaciones genéticas la negra o la anilótica con la roja porque ésta es todavía más resistente por ejemplo ésta puede durar hasta media hora fuera de los estanques y ahí puede aguantar mucho más tiempo o sea que ésta es mucho más resistente también la tolerancia al oxígeno la tolerancia al oxígeno de la tilapia roja está entre 4.5 y 6 mientras que ésta se acerca al 3 en algunas ocasiones he visto tilapias negras acercarse al 2 o sea que son más tolerantes para vivir en condiciones con poco oxígeno vamos a darnos cuenta que la tilapia negra o tilapia anilótica puede convivir sin ningún inconveniente con la tilapia roja ellas se alimentan en estos lugares que tengo yo aquí con alimento concentrado y tengo a una a una especie a una amiga a una compañera muy buena compañera la recomiendo para aquellos que tienen tilapia o sea los que tienen tilapia generalmente viven diciendo no yo le voy a meter unos bocachicos en el fondo de los estanques para que en la medida en que las tilapias producen sus desechos y se descomponen estos bocachicos comienzan a limpiar y a comerse estos desechos no es así no es el bocachico el único que puede hacer eso también la carpa vamos a mostrarles las condiciones de la carpa acompáñame el comportamiento de la carpa vamos a darle un enfoque aquí el comportamiento de la carpa es más dócil ella es es un poco más mansa además de que se alimenta también del mismo alimento que comen las tilapias ella siempre se va al fondo del estanque y comienza a alimentarse de todo lo que hay allí por eso es que la boca de ella siempre está si está apuntando como hacia abajo no tenemos bien porque ellas van fíjense bien acerca bastante entonces de esa forma ellas en el estanque viven viven ahí digamos que succionando todos los elementos que encuentran del entorno y mantienen los fondos limpios o sea que son limpiadoras las filtradoras limpiadoras también se alimentan de los alimentos en la boca es de prácticas y es una gran compañera de la tilapia roja y la tilapia anilótica la carpa es muy poco tolerante a estar por fuera de los estanques o sea que puede morir fácilmente y el tiempo que puede durar máximo serían de 12 a 13 minutos muy bien aquí tenemos otras dos tilapias vamos a echarlas al estanque muy bien bueno amigos con esto en esta investigación hemos llegado a una conclusión muy importante y es que sí señor si puede convivir la carpa con la tilapia independientemente de cuál sea la especie o sea la negra o sea la anilótica muy bien amigos entonces vamos que esperan ustedes para empezar esas crías de estos peces para que la carpa sea una aliada para ustedes y les pueda ayudar ahora vamos a mostrarles en el próximo vídeo para ver si las investigaciones nos llegan a la conclusión que la posibilidad de que la cachama también pueda convivir con la carpa así que ya demostramos que la tilapia puede hacerlo ahora vamos a demostrarlos que también nos puede hacer la cachama bien amigos esto es todo por hoy y no olviden suscribirse y hacer sus comentarios les habló el tío robert hasta la próxima chao chao y